No le da el rango, pero ahí está Ah, no le da el rango de TP Puta, qué miedo, weón Abajo hay mil bichos y encima quieren que me vaya a pelear contra él así ¡Ej, weón! ¡Puta! Es la primera vez en la vida que te puedo asustar ¡Estoy frenando contra un Enderman, Kame! ¡Ya me morí tres veces! Es la primera vez, es la primera vez que puedo ¿Cómo lo hago para que venga contra mí ese, wey? Pues solo mirarlo a los ojos No, pero dicen que estoy fuera del rango del TP ¿Aquí estoy a salvo de él? Si estás en agua, no te va a pegar Pero el problema es que hay como 100 bichos que sí me quieren Sí, no Está difícil Perdón, mi amor, Chito Canjearon una carta No te apures Fue bueno Te amo Yo también Creo que esto me quita campo de visión Bueno, me dificulta ver más abajo, la verdad kind de semana No te apures Pero él como future Sag